¿Quieres saber qué puedes hacer si tu móvil Android no recibe llamadas? Te lo contamos ahora mismo. Pues sí, tienes varias cosas, varios métodos que puedes ver en tu móvil Android sin ver que no recibe llamadas. Y lo primero que puedes hacer para comprobarlo es ver si estás en el modo avión. Y para saber si estás en el modo avión, lo más fácil es deslizar desde la parte superior con el dedo hacia abajo y ver si este modo que veis aquí, que pone aquí modo avión, veis aquí a la izquierda, modo avión, está activo, así estaría activo o así estaría desactivado. Aquí tendréis que saber si está activado o no, porque si está activado, pues lo que va a hacer es que no recibáis llamadas. Si aquí no es posible, pues sí que lo que vais a poder hacer es iros a los ajustes del teléfono. Una vez dentro de los ajustes del teléfono, pues podréis ir aquí, pues donde pone aquí conexión y compartir. En otros teléfonos pondrá conexiones, nada más. Depende de la capa de personalización que tengáis en vuestro móvil Android. Entráis dentro y veis si tienes el modo avión activo. Veis aquí arriba está desactivado, así lo tendríamos activado y así lo tendríamos desactivado. Entonces, así es como vamos a ver si el modo avión está activo y es lo que hace que no podamos recibir llamadas en nuestro móvil Android. También podemos ver si tenemos otro modo. El modo no molestar lo tenemos activo, que eso también haría que tampoco podamos recibir llamadas. Depende cómo lo tengas configurado, pero bueno, podrías darse el caso de que no recibieses llamadas por culpa de tener este modo no molestar. Para ver si ese modo no molestar está activo, estamos en ajustes, como veis, y lo que vamos a hacer es irnos a sonidos y vibración. En este caso, en otros móviles podría estar notificaciones, pero más o menos ese sería el lugar. Y entonces aquí lo que vamos a ver, como veis, pues pone el modo no molestar, que está en este caso desactivado. Pero si lo tuviésemos activado, pues entonces sería el culpable de que no tengamos esas llamadas que no nos estén entrando. Entonces esto podría ser el culpable si lo tenemos activado. O sea que es otra de las cosas que tenemos que comprobar. Otro de los problemas que podemos tener en esto de no recibir llamadas es que tengamos un problema en la SIM. Algo que se puede solucionar de manera bastante sencilla. Se puede solucionar porque lo que vamos a hacer es reiniciar lo que es la tarjeta SIM. Estamos dentro de los ajustes, como veis, nos vamos a ir a redes móviles. Y una vez que estemos en redes móviles, pues en este caso tendría que entrar en gestión de SIM, como veis, pero bueno, en otro sería entrar en red móvil. Depende de la capa de personalización. Es algo que estoy repitiendo bastante, pero es que es así, es así de cierto. Se cambian los nombres, cambian los hilos donde están las cosas. Entonces, pues dependemos de ello. Y después, pues lo que vamos a hacer cuando estamos ya aquí es, como veis en la parte de arriba, pues ya tenemos activada la SIM número 1. Pues simplemente en ese botoncito de la derecha lo podremos desactivar y lo podremos después volver a activar. Pasados unos dos o tres segundos, lo volvéis a activar otra vez para que vuelva a coger lo que es la red. Y puede que ya el problema se haya solucionado simplemente con esto, que es una forma de restaurar, como si dijéramos, la red. Puede ser que todo el error venga por el desvío de llamadas, que lo hayamos puesto en algún momento o que el teléfono se haya vuelto loco y nos lo haya puesto el desvío de llamadas. El desvío de llamadas es entrando en lo que es la aplicación de teléfono, en la parte superior derecha, pulsamos para irnos a los ajustes. Y una vez que estamos dentro de lo que son los ajustes, como veis, ya tenemos aquí lo que es desvío de llamadas. Algunos móviles tendréis que entrar en servicios complementarios, ¿vale? Por ejemplo. Y como veis, ahora ya aparece pues lo que es el desvío. Siempre la línea ocupada que le están leyendo lo que es cada una de esas opciones. Después tenemos llamada sin respuesta y finalmente no disponible. Tenemos que ver que tengamos estas opciones, pues no las tengamos activas. Ninguna de ellas las tengamos que tener activas. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, le tenemos que el desvío siempre, pues nos lo va a desviar siempre la llamada, entonces nunca la vamos a recibir. Si está la línea ocupada, bueno, pues normalmente en estos casos tanto en la línea ocupada como en la no disponible te ponen un número de teléfono que es bien o el que marca que te manden un mensaje cuando alguien te ha llamado, ¿vale? Que te lo hace la operadora automáticamente o que te vaya al buzón de voz, ¿de acuerdo? Depende de tu operadora o que no te ponga nada. En este caso, pues sería el primero de las dos opciones que os he comentado, ¿vale? Entonces aquí tenemos que ver que esto todo esté correcto, es decir, que esté desactivado en cuestión de que no desviemos las llamadas en ningún momento a ningún otro usuario. Y entonces, pues, ya estaremos seguros que el desvío de llamada no es el culpable de que no las recibamos. Después de todo lo que hemos visto, pues lo último, pues es que a lo mejor tengas un problema en la red que suministra las llamadas. Entonces puedes intentar reiniciar este servicio para que vuelva a cargar todas sus funciones. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues estamos dentro de ajustes. Nos vamos a ir a, pues en algunos se pondrá opciones avanzadas. En este caso pone ajustes adicionales, ¿vale? Para que lo tengáis más o menos claro. Y después buscáis donde haya la opción de restablecer. Pues como aquí, por ejemplo, hacer una copia de seguridad de restablecer. En otros dispositivos pone solamente restablecer, ¿vale? Entonces pulsamos ahí y entramos ya en esta otra pantalla donde lo que vamos a hacer pues es donde pone restablecer teléfono. En otros pondría ya directamente la opción que vamos a ver después que es la siguiente, la de restablecer ajustes de red. Pulsarías en restablecer ajustes de red. Te pediría pues lo que tengas puesto de, pues si tienes con la contraseña, pues una contraseña. Si es la huella dactilar, la huella dactilar. Es decir, que te identifiques que realmente eres la persona de ese teléfono y lo que va a hacer es eso, lo que te pone ahí es restablecer los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles. ¿Para qué? Para que si hay algún problema en ese sentido pues lo tengas todo restablecido y puedas funcionar otra vez de manera correcta. Y así que, y hasta aquí, bueno, pues el vídeo de hoy. Pues nada más. Estos son los truquitos que podemos hacer si vemos que no recibimos llamadas. Hacemos estos trucos que seguro que con alguno de ellos se soluciona el problema que tienes ahora mismo de que no puedes recibir llamadas. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!